Si es que, otra vez, ahí en su Biblia, si pueden ir conmigo al capítulo 1, versículo 1, donde inicia directamente diciendo en el primer relato. Yo estoy leyendo de la nueva Biblia de las Américas. No sé qué versión estén usando ustedes, pero típicamente en la Reina Valeria está en el nuevo tratado o en el nuevo relato lo que está diciendo. ¿Qué implica esto? Bueno, desde la perspectiva del autor, la implicación es que Lucas ha escrito o escribió tanto el Evangelio de Lucas como el Libro de los Hechos. Y una de las cosas que quiero que vean con respecto a evidencias internas, precisamente son estos dos referencias bíblicas, capítulo 1, versículos 1 al 4 y capítulo 1 de Hechos 1 al 2, que es donde él está atribuyendo o está hablando en primera persona de las cosas que él hizo o ha hecho. Entonces, la semana pasada, si acaso se perdieron la introducción a Hechos, es extremadamente importante que regresen y que lo vean el video. Si no tienen acceso al video, otra vez, la aplicación es donde están enlistados los videos y la otra es que se suscriban a la clase, porque si se suscribieron a la clase, si están inscritos, eso implica que recibieron el video, recibieron el PowerPoint de la semana pasada, que fue bastante extenso porque una de las características de la semana pasada, y lo vamos a seguir hablando a través del libro, pero la semana pasada hice un resumen, lo condensé, lo que es el querigma, lo que es la predicación de los apóstoles, que es una de las cosas de mayor importancia o de las que el historiador Lucas se da la tarea de documentar y de presentarnos. Históricamente presenta la predicación o los sermones de los apóstoles. Eso lo hice la semana pasada. Así es que me encantaría que tengan acceso a ello y que de alguna manera puedan regresar a estos estudios para usarlo como una fuente de recursos o simplemente para recordarnos algunos de estos principios también. La manera en que él va a terminar el libro de Hechos, hay una posibilidad de que está indicando, sí, de un tercer volumen. Primer volumen Lucas, segundo volumen Hechos, y en este caso, ¿cómo termina? ¿Por qué? Observen cómo termina el libro de Hechos. Dice el capítulo 28, versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Y ahí termina. Entonces, la manera literariamente hablando tiene esa implicación como que algo continúa aquí. Es obvio que no tenemos un tercer volumen de Lucas, pero solamente estoy haciéndose la referencia porque observen esa última palabra sin estorbo. Inclusive, una de las cosas que vamos a estar enfatizando en cuestión de... Lo dijimos la semana pasada y lo vamos a decir una vez más esta noche, es precisamente esa palabra sin estorbo porque esa es una de las defensas de la fe o de la apología que está presentando el historiador Lucas, donde no debe de haber estorbo. La implicación, ustedes lo saben, la implicación es que había obstáculos, o sea, habían creado obstáculos que no permitían ese flujo del evangelio dentro de la iglesia. Entonces, Lucas se ha dado esa tarea donde dice es que debe de ser sin estorbo esta predicación o este énfasis. La otra cosa que menciona en este versículo 1 es precisamente a quién le escribe. Y aparentemente a quien le está escribiendo es a un... Y la lista que vamos a hablar de él es del nombre de Teófilo, que tiene estas implicaciones o es la manera, el significado del nombre. Y tal vez como cultura no le hacemos justicia a este tipo de indicaciones, pero históricamente esas indicaciones son de suma importancia. El significado de nombres son importantes porque la palabra Teó, obviamente viene de esa raíz de la palabra Dios, y la palabra Teófilo, filos, sí, viene de la cuestión de ese amor de hermandad o amor fraternal. Entonces, aparentemente el nombre de este varón es amante a Dios o amante de Dios, amigo de Dios o amado de Dios que están viendo en la pantalla. La descripción que hace de él es que él es estimado, es el estimado Teófilo. Y otra vez, se usa la palabra excelentísimo, lo cual es un título honorífico para un oficial del gobierno romano. Entonces, observen cómo desde una perspectiva no judía, hablando de Lucas, al no ser judío, y a una relación o a un diálogo con alguien que tampoco encaja dentro del judaísmo. Una de las cosas que quiero recordarles, que este es uno de los puntos principales de la razón por qué la Biblia es escrita, y en este caso, el Nuevo Testamento en particular, es precisamente la expansión de este evangelio. Y digo expansión porque va a ser un reto grandísimo el llevar o el sacar el evangelio, el mensaje de salvación del judaísmo y moverlo hacia. Inclusive, pasamos un buen tiempo estudiando la carta, la epístola de los hebreos, y se cree que históricamente, eso es lo que se cree, de que la audiencia del escritor de hebreos, aquí, o sea, los destinatarios, se cree que es una sinagoga en la cual coexisten, en la sinagoga coexisten judíos cristianos y judíos no cristianos. Y parte del punto de hebreos es comunicar el mensaje a los no cristianos, para que vengan al conocimiento de Cristo, pero especialmente a los cristianos que están en la sinagoga, es que deben de salir de la sinagoga. ¿Por qué? Porque el punto es que la mentalidad judía es la mentalidad donde el evangelio era nada más para ellos. ¿Por qué? Porque ellos, trágicamente, que eso nos pasa a todos, yo voy a argumentar, eventualmente, en lugar de verse como el vehículo hacia el propósito de la salvación, propósito es la expansión de él, la gran comisión, la evangelización del mundo, ellos se hicieron o se convirtieron, en este caso, el propósito, y pensaron que ellos eran los únicos dignos o los únicos merecedores de este evangelio. Entonces, esto lo menciono porque otra vez, porque hablar de un diálogo entre dos no judíos, entre dos gentiles, en este caso Lucas y el excelentísimo Teófilo, que se le conoce como parte del gobierno romano. La otra cosa tiene que ver de que él es un benefactor, ¿sí? En cuál de lo que, otra vez, históricamente se cree esto, la Biblia no dice esto en particular, que él es el que va a ayudar o va a financiar la escritura de estos libros o de estos tratados, las copias de ello y la distribución de lo que Lucas ha documentado o está documentando. Y eso es lo que dice con respecto a ello, en el versículo 1. Dice, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. He subrayado la palabra todo, la palabra hacer, basado en la persona de Jesús, porque la imagen, y esto lo hemos dicho anteriormente, pero la imagen es, y ahorita platicando con el Pastor Díaz, y estos son pláticas que tenemos constantes entre nosotros como familias, y estoy hablando de todos, donde tenemos un evento, tenemos una boda, tenemos una quinceñera, nace el nieto, en fin, todas esas experiencias tomamos un montón de fotos. Entonces, cuando hablamos de fotos, antes de que hubiera medios sociales, teníamos los famosos álbums fotográficos, donde imprimíamos las fotos y las poníamos ahí para mostrarlas. Teníamos visitas, amigos, teníamos álbums de fotos. ¿Qué es el punto? De que las fotos que poníamos en el álbum era para comunicar un mensaje, un evento, lo más importante del evento, cosas por el estilo. Hoy en día se llama Instagram, hoy en día se llama Facebook, que es donde ponemos fotos. El punto que yo intento hacer es esto. Cuando él está hablando acerca de cómo él escribió, y cuando escribió anteriormente, dice acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer, básicamente lo que los evangelios, y en este caso Lucas es uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en este caso, que es lo que está haciendo referencia de los evangelios, se les conoce como si fueran un álbum fotográfico. ¿Por qué? Porque los evangelios, y si están tomando nota, esto es algo importante, los evangelios no es la historia de Jesús. Los evangelios narran las historias de Jesús. Entonces, bajo la inspiración del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, estos autores inspirados, que fueron testigos oculares, o entrevistaron a testigos oculares, que puede ser el caso de Lucas, el punto es de que ellos, guiados por el Espíritu Santo, seleccionan las fotos o las historias de Jesús. Entonces, está diciéndole a Teófilo, hey, ya hice una colección de fotos, ya las puse, se llama Evangelio de Lucas, ya lo hice esto, y seleccioné, otra vez de acuerdo al Espíritu Santo, las fotos, y aquí está un principio hermenéutico o de interpretación de la Biblia, que es la cuestión de, no solamente es el Espíritu Santo indicando o inspirando al autor de que escoja las fotos o las narrativas o las historias para documentarlas, pero dentro de ese componente divino hay un componente humano, y el componente humano, aquí está el punto de interpretación, el componente humano tiene que, o va a conectar, o va a depender de la audiencia a quien le está escribiendo. Entonces, la selección de las fotos o de las historias de Jesús que los evangelistas van a poner en sus escritos, va a depender principalmente de la inspiración, otra vez, del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, y de ahí es a quien le está escribiendo, o les está escribiendo los autores. Entonces, esos son factores importantes que tenemos que considerar en el aspecto de cómo interpretamos la Biblia. ¿Qué estoy tratando de decir? Esto es lo que estoy tratando de decir, y este principio lo enfatizo casi semanalmente, cuando les digo y les repito que la Biblia no fue escrita, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Cuando esos autores pusieron las fotos en el álbum fotográfico, no estaban pensando en nosotros, estaban pensando en una audiencia en ese momento, en circunstancias que están pasando en ese momento, en condiciones que ellos están viviendo. Inclusive, ahorita vamos a entrar en la cuestión de lo que se conoce como, es el bosquejo, bosquejo geográfico del Libro de los Hechos, donde dice que me serás testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la Tierra. Ahora, esa palabra último de la Tierra, vean lo que voy a decir, o los confines de la Tierra, es obvio que esa definición ha cambiado a través de los años, desde que la Biblia fue escrita. ¿Por qué? Porque lo que el hombre entendía que era el fin de la Tierra, hasta dónde llegaba la civilización, ha cambiado. Entonces, es algo que se ha movido a través del tiempo. Entonces, mi punto es que tenemos que indagar primeramente qué significa ese término de confines de la Tierra para el autor, primeramente, y sus destinatarios, cuando podamos indagar eso. Entonces, esos son principios hermenéuticos o interpretaciones de la Biblia que necesitamos recordar, porque se repiten y se repiten constantemente. Él está diciendo y está hablando acerca de esto, y en el versículo número 2, habla y dice él, Esta experiencia que está describiendo él, que está narrando, es paralela precisamente al álbum fotográfico del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 51, que es donde va a narrar precisamente esto que está haciendo referencia en el versículo 2 del Libro de los Hechos. Es el Espíritu Santo, el cual, otra vez, por medio de él, había dado instrucciones, en este caso, a los apóstoles. Estas instrucciones de las que está hablando, una vez más, piensen conmigo en la relación que tiene el Libro de los Hechos con el Evangelio de Lucas y el resto de los Evangelios, ¿verdad? No nada más el Libro de Lucas, pero esta referencia de instrucciones a los discípulos es lo que conocemos como la Gran Comisión, que está incluida, ¿verdad? Aquí van a ver las instrucciones también dadas en el capítulo 1, versículo 8, y es obvio que Lucas 24, 44 al 49. Son las referencias donde él está expandiendo esas instrucciones. Aquí es donde está detallado las instrucciones que Cristo, a través del Espíritu Santo, da a sus apóstoles. Entonces, déjenme hacer este paréntesis, porque esto es sumamente importante, o por lo menos lo considero importante yo. Y es la cuestión de la relevancia o la importancia de la exposición de la Palabra de Dios, la enseñanza, la cuestión de siempre estar instruyendo, que es obvio que Cristo es una de sus labores principales en su predicación y su enseñanza. Esto que acabo de decir es precisamente lo que Cristo, a través del Espíritu Santo, encomienda o entrega a la iglesia para que lo hagan. Esta predicación, específicamente a los apóstoles, en el sentido de que otra vez regresamos al querigma de la iglesia, regresamos a esa predicación que necesitamos ver o considerar como parte de ello. Estas instrucciones, otra vez, tienen que ver con la cuestión de evangelismo y madurez, en cuestión de caminar en similitud a Cristo. Y la obra, que en este caso la obra, para el cristiano es llenura, no es sello, es llenura. Se supone que ya son cristianos porque estamos hablando de la iglesia. Entonces, hablamos de instrucciones una vez más, evangelización y disipulado, que son las dos caras de una sola moneda. No podemos separar esto que está aquí, ¿verdad? Y esto se lleva a cabo a través de la obra. En otras palabras, vean lo que voy a decir. Es decir, si esta cuestión de evangelismo, ser sellado y ser lleno del Espíritu Santo, típicamente en evangelismo creemos que es el Espíritu Santo quien salva a la persona, pero es el Espíritu Santo quien mantiene, salva a la persona también. Entonces, es el mismo espíritu, simplemente que en la primera experiencia, que realmente es una sola. No quisiera dar el margen de pensar que estoy separando o divorciando, pero es una sola experiencia donde su sello es para ser llenado, para que el hombre sea lleno de su Espíritu. Soy sellado para ser llenado. Entonces, otra vez suena como juego de palabras, pero el punto es, la gente quien lo hace es el Espíritu Santo, es quien lo hace. Lo hace a través de nosotros, lo hace a través de la misma persona. Entonces, menciono esto porque es el tipo de situación donde, si piensas en alguien que está buscando trabajo, pero no llena aplicaciones, no estoy seguro que tan serio está en buscar trabajo. Entonces, hablar de la llenura del Espíritu Santo, la llenura es a través de nosotros mismos. Entonces, es la combinación de intervención divina, soberanía de Dios, providencia de Dios y libre abedrío. Es la cuestión de ejercerlo y de ser parte o ser invitados a ser parte de ello. Esta cuestión de instrucciones específicamente habla, a otros de esperar en Jerusalén para la llegada del Espíritu Santo. Varias referencias bíblicas, otra vez, tanto en Hechos como en Lucas, porque hay una relación muy cercana en estos dos tratados, son estos dos documentos que está poniendo aquí en cuestión de instrucciones. Esas instrucciones se las dio a quién? A los apóstoles que había, ¿qué cosa? Escogido. ¿Por qué? Ese es el punto, porque no solamente es Dios el que decide hacer la obra, pero Él decide cómo se hace la obra. Y en este caso, aparentemente, Él ha escogido, Él escogió, en este caso, a apóstoles. El concepto de ser escogido, esto que está en la pantalla, en cuestión de esa palabra última que está ahí, de ser escogido, es la doctrina de elección, es la doctrina de salvación, es la doctrina en la cual, otra vez, el Señor, el Señor separa para Él aquellos que antes estaban separados de Él, porque esa es la dinámica de la salvación. Para yo ser salvo y ser separado para Dios, fueron escogidos, ¿verdad? A los apóstoles, la palabra apóstoles enviado, fueron escogidos para ser enviados, pero esa elección tiene que ver con el concepto, el entendimiento que al principio estábamos fuera o estábamos separados de Él. Entonces, es extremadamente importante, porque en el concepto del Antiguo Testamento, la doctrina de elección o de salvación tiene que ver con una vida de servicio. Es en el Nuevo Testamento donde implica o habla de una salvación espiritual. Lucas, capítulo 6, versículo 13, va a involucrar ambas en ese aspecto. Entonces, piense conmigo en esto, porque aquí es donde, basado en todo el consejo de la Biblia, es donde entendemos que somos salvos para el servicio de la iglesia. Somos salvos para la salud de la iglesia. Somos salvos para negarnos a nosotros mismos. Somos salvos, y es obvio que es una salvación espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos espiritualmente. Inclusive, esta es la definición o la expresión de ejercer libre albedrío de acuerdo al plan de Dios. Antes de Cristo, ejercíamos libre albedrío, pero es un libre albedrío el cual estaba bajo el cautiverio de Satanás. Entonces, el hombre siempre tiene la habilidad de decidir. La pregunta simplemente es, ¿quién gobierna su vida? ¿Quién es el amo, el Señor? ¿Quién es el esposo, el patrón de esa vida? Porque alguien gobierna la vida del hombre. Y en este caso, estamos hablando de ese gobierno que el Señor ha ejercido o está ejerciendo sus apóstoles. En este caso, versículo 3 rápidamente, a esos también, hablando de los apóstoles, después de su padecimiento, se presentó vivo. Una vez más, escuchen las palabras, porque está documentando Lucas. Está presentando una defensa y está hablando, por favor escúchenme, está hablando con su énfasis, que es el énfasis de toda la palabra de Dios, tiene un énfasis dual o doble. El primero de ellos es evangelización. Está presentando un tratado para que el que no conoce de Cristo, conozca y tenga, y aquí es donde entra el carigma de la iglesia, o la claridad, o el aclarar lo que es el evangelio. Entonces, presenta Lucas ese tratado o esa presentación evangelística. Pero el otro énfasis, que ustedes imaginarán cuál es, es el fortalecer, o es el animar, o es el crear los parámetros para que el cristiano o la iglesia no se desvíen. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho semana tras semana, de que Satanás no tiene la habilidad de poseer a un cristiano. Sí, no puede poseerlo, pero sí puede oprimirlo, sí puede distraerlo o desviarlo en ese aspecto. Entonces, observen lo que está haciendo aquí. Está hablando acerca de cómo aquellos también, después de su padecimiento, del padecimiento de Cristo, él se va a presentar vivo. Por favor, escúchenme. Esta frase, se presentó vivo, habla por lo menos históricamente de tres apariciones, tres domingos en la noche, a todos los discípulos en lo que se conoce como el aposento alto. Y yo no sé si estamos haciendo justicia, o si podemos hacer un esfuerzo en esta tarde de poder de alguna manera ponernos en los zapatos, en este caso de Teófilo, en este caso de la audiencia, de la iglesia primitiva, aún de los mismos apóstoles, porque el concepto de que alguien regrese de la muerte es un concepto completamente ilógico, completamente fuera de lo convencional, completamente fuera de lo natural. Entonces, predicar acerca de un Cristo resucitado, va a traer consecuencias serias con respecto a la cultura, con respecto a lo que existe dentro de la misma iglesia, que ustedes conocen y saben que el capítulo 15 de Primera de Corintios es esa defensa, precisamente el apóstol Pablo, ante una iglesia que está batallando con esas doctrinas. Y nos vamos a dar cuenta que Lucas va a presentar y va a enfatizar este tipo de defensa de la fe, que en este caso es la veracidad de la resurrección de Jesús. También puede referirse a otras apariciones, que otra vez Pablo va a hacer referencia a ello. Este en particular, y no sé si, porque esto no está en el PowerPoint, por lo menos no creo que esté, pero esta referencia de Primera de Corintios 15, que acabo de hacer, acabo de mencionar ahorita, todo el capítulo 15 habla de esta cuestión de la resurrección de Jesús, particularmente estos versículos 5 al 8, que no vamos a leerlo, no tenemos tiempo de leerlos, pero es cuando habla acerca de aparición de Jesús a 500 personas. Otra vez, esto es lo que alcanzo a entender de la palabra de Dios y es donde empiezo a conectar los álbums fotográficos y empiezo a ver cómo se está moviendo este mensaje a través de las edades y a través de la palabra de Dios. Y aquí está mi punto. Esta referencia de los 500 a los que se apareció Jesús da la impresión que esos 500 son los que están presente o es la aparición de Jesús en Mateo capítulo 28 del 16 al 20, que es la gran comisión. Esa es la impresión que da, que estos 500 que Pablo está documentando y otra vez presentando esa defensa y diciéndole a la iglesia en Corinto, si ustedes cuestionan la resurrección de Jesús y no solamente se le apareció a ellos, pero Pablo en esta referencia dice, ¿se me apareció a quién? A mí, que entre paréntesis, ahorita vamos a ver las cualidades o lo que califican a lo que es ser un apóstol. Pablo va a usar esa aparición de Jesús en el capítulo 9 de Hechos cuando va rumbo a Damasco como la evidencia de calificar como apóstol, porque Pablo no recibió el mensaje escrito, no recibió el mensaje a través de una predicación o de un discipulado, una enseñanza. Él fue transformado y fue regenerado a través de una aparición directa de Cristo Jesús. Entonces, esto lo menciono porque otra vez para mí esto es algo considero importante conectar capítulo 15 de 1 Corintios con la Gran Comisión. Inclusive, otra de la cuestión relevante que yo diría, la Gran Comisión, es que importante y trascendental que es la Gran Comisión, si está relacionado con esta referencia bíblica de 1 Corintios, eso implica que la Gran Comisión no fue dada a los apóstoles, fue dada a la iglesia, fue dada a este grupo, sí, de creyentes que representa o que simboliza el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar que las diferencias que existen en la Biblia en cuestión de función no es lo mismo que haya diferencia o exista diferencia en esencia. Entonces, en función existen diferencias, en función, en este caso, hay diferencia entre los apóstoles, entre el resto de los cristianos, dentro de la iglesia hay diferencias en función, entre liderazgo, en aquellos que gobiernan la iglesia, hay diferencias en ese en función, pero no hay diferencia en esencia. El llamado supremo en la vida es el ser seguidor de Jesús, no es el pastorado, no es el ser misionero o maestro de Biblia, es ser seguidor, ese es el llamado supremo, es el ser seguidor de Cristo Jesús. Esta cuestión de la resurrección definitivamente va a ser fundamental para recordar o ver la veracidad del Evangelio. Y vean las referencias bíblicas que estamos otra vez y lo que está haciendo Lucas es obvio, está documentando, ¿qué cosa? Los sermones de los apóstoles, donde los apóstoles en su predicación van a hablar directamente acerca de la resurrección de entre los muertos. No hay vuelta de hoja. Negar la resurrección de Jesús de entre los muertos, estamos completamente perdidos. Comercial, esta es la razón por qué. Por favor, escúchenme. No solamente es un evento trascendental que Cristo haya resucitado, pero la pregunta es ¿cuáles son las implicaciones de su resurrección? ¿Qué implica que Cristo haya resucitado? Y esto es lo que implica. O esta es una de sus implicaciones que la he repetido varias veces, pero quiero volver a enfatizarla, sobre todo ahorita que estamos en esta temporada donde estamos celebrando y estamos por celebrar esa resurrección. Una de las implicaciones más trascendentales de la resurrección de Jesús es la transferencia, es el acreditar, es el imputar su justicia en nosotros. Entonces, no es solamente que Él ha vencido la muerte, lo cual lo hizo. No solamente que Él vivió una vida perfecta, lo cual lo hizo. No es solamente de que su resurrección es la corroboración o es la afirmación de que el Padre está diciendo lo que dijo al principio de su ministerio. Al principio de su ministerio, cuando Él sale del agua bautismal o de las aguas, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En la transfiguración, la voz audible del Padre afirma quién es Cristo, pero la resurrección es más que la voz de Dios hablando y diciendo. La resurrección, otra vez, es la intervención divina del Padre diciendo, Él no solamente es el Mesías, Él no solamente es quien dijo que era, pero todo lo que Él dijo, todo lo que Él enseñó, todo lo que Él comunicó, todo lo que Él vivió, todo pensamiento de Cristo, todo sentimiento de Cristo fue llevado cautivo a mi revelación especial, que es la palabra, eso es el Padre hablando, fue llevado cautivo a la revelación especial y esta revelación especial se convierte ahora en el cumplimiento de todas las cosas y la resurrección de Jesús es que Él cumplió todos los requisitos, por favor escúchenme, pero Él los cumplió no para enseñarnos o mostrarnos o mostrarnos cómo cumplirlo, Él cumplió todo lo que cumplió que garantizó esa vida perfecta, garantizó su resurrección, pero lo hizo por nosotros, entonces el Evangelio no es un Mesías nacido a través de una Virgen, vida perfecta, puesto en un madero, en un sepulcro, resucitado y ascendió y todo eso lo hizo para mostrarnos cómo figurar nosotros, no, 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 eso no es el Evangelio, el Evangelio es que Él hizo todo eso, pero lo hizo por nosotros y cuando digo por nosotros, ahí es donde regresamos al componente de fe, porque ya lo hizo Él, entonces mi trabajo, mi labor, empoderado o activado por el Espíritu Santo a través de la exposición de la palabra de Dios, el trabajo mío es poner mi confianza en todo lo que Él ya hizo, ese es mi punto, entonces cuando hablamos acerca de esta, de esta experiencia o expresión fundamental en cuestión de veracidad de lo que es la resurrección, es que lo veraz de la resurrección no es simplemente ese evento histórico, no es simplemente otra vez de que el Padre se responsabiliza por el Hijo, pero es que la implicación de ello es que Él ha acreditado, Él ha transferido toda esa perfección, toda esa justicia la ha puesto en nosotros, esto que estoy describiendo no tiene nada que ver con nuestra conducta, esto que estoy describiendo tiene exclusivamente que ver con la conducta de Cristo, que ahora que yo he puesto mi confianza en esa conducta que no es la mía, es la de Cristo, ahora produce una conducta en mí y la conducta que produce en mí es la conducta delineada en la palabra de Dios, que esta es la conducta de Cristo, entonces la conducta es extremadamente importante, pero la conducta de nosotros que es la conducta de alguien más dada a nosotros es el producto de lo que nos sucedió y yo voy a argumentar que como ahora no somos representantes de Cristo, somos partícipes de compartir de esa veracidad, de eso que es genuino y en este caso es el testimonio que Dios ha creado en nosotros. Otra vez, por cuestión de tiempo no lo puedo hacer porque tenemos que movernos en la conversación, pero dentro del comentario de Dr. Bob de Hechos capítulo 1 hay una gráfica que él tiene de las apariciones de Jesús, entonces otra vez si ustedes quisieran usarla y de alguna manera esto nos ayuda a preparar a la congregación en una serie de sermones de estudio bíblico para la cuestión de esta pasión de Cristo que estamos unas cuantas semanas para celebrarlo, esta gráfica definitivamente nos ayudaría para ver dónde y cómo en este caso otra vez los escritores ponen estos álbums fotográficos donde empiezan a poner, vean esa cronología, ven esos eventos cómo está y es lo que hace Dr. Bob ahí en el comentario y les invito a que lo esté en el capítulo 1 de Libros Hechos, no hay misterio, ahí es donde está esa gráfica que les invito a que la vean. Dice, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes y esta cuestión de pruebas convincentes otra vez, es súper interesante que Dr. Bob se da la tarea y esto simplemente es para fortalecer estas evidencias convincentes de que hay algunos libros apócrifos como el libro de la sabiduría de Salomón, como el libro de Terceras Macabeas que dan o presentan también otra vez este tipo de literatura donde presentan evidencias convincentes, entonces nada más quiero que vean cómo es que históricamente se ven o se presentan este tipo de defensas de la fe, no es algo exclusivo simplemente de la Biblia y no estoy diciendo que estos libros son inspirados o veraces, todo lo que estoy diciendo es que son libros históricos, esto es lo que son, verdad, es literatura judía histórica que tiene componentes de interés y que ayudan a expander o entender la cultura y el contexto de donde vivieron esos autores inspirados por el Señor, estoy hablando de Lucas en este caso pero otra vez algunas evidencias de ello termina diciendo aquí donde otra vez les certifica o les habla de su pacimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes de las cuales es pruebas convincentes otra vez y aquí aquí es donde estas pruebas convincentes habla acerca de cómo batallaron mucho los judíos para aceptar esta porción del evangelio estoy hablando acerca de la resurrección de Jesús y aquí es donde regresamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 que habla acerca de esto aun cuando el antiguo testamento esta es la parte que batallan los judíos o batallaron y batallan hasta la fecha batallaron con la cuestión de que aun cuando el antiguo testamento menciona al Mesías sufriente es una de estas cosas donde me hace pensar y me hace recordar que todo cristiano y estoy hablando de todos no hago excepción de personas eventualmente empezamos a prefabricar o crear nuestra propia versión del Dios en el cual creemos entonces creemos en Dios pero nuestra tendencia es empezar a crear y fabricar el Dios que me conviene entonces la manera para evitar ese error entre cristianos y no cristianos y vean vean lo que está pasando porque otra vez está presentando una defensa de la fe y esta defensa de la fe escucharon no cristiano que ven conocimiento de la verdad entonces presenta esta defensa con las evidencias claras y tangibles de que esto es veracidad de que esto es más que simplemente conocimiento humano esto es más que simplemente una leyenda e inclusive parte de la defensa es que había ataques en contra de esa veracidad de Cristo ustedes lo saben eso ¿verdad? pero el otro componente es que la iglesia no se desvíe menciono todo esto porque quiero que regresemos a la importancia de posicionarnos debajo de la enseñanza de la Biblia y menciono esto porque si la Biblia fue el instrumento para que tú y yo viniéramos al conocimiento de Cristo es la misma Biblia que va a ser necesaria para mantenernos en ese conocimiento de Cristo para que ese conocimiento de Cristo no sea alterado no sea falsificado no construyamos otra vez una versión una caricatura una versión distorsionada de quien es Dios por favor escúchenme especialmente en tiempos de persecución en tiempos de carencia en tiempos de en tiempos de y estoy pensando me estoy yendo a libros en el nativo testamento como el libro de Amos donde hay abundancia donde hay prosperidad vamos a encontrar que la tendencia en cualquiera de esos dos extremos ya sea de abundancia y prosperidad o de carencia y dificultades cualquiera que sea en esos extremos nuestra tendencia es prefabricar o reformar la imagen de quien es Dios he aquí esta es la tarea esta es la función apostólica esta es la función de estos autores de la Biblia de llevar a la iglesia a mantener a perpetuar a promulgar la imagen genuina de Dios por favor escúchenme y esto es sumamente importante esa es la razón porque si ustedes observan la palabra de Dios aun cuando en la Biblia existen suficientes mensajes o suficiente contenido que tiene que ver con la manera en como el cristiano se conduce como el cristiano vive piensa siente procesa todo eso la Biblia en sí su epicentro y su mensaje central es el carácter de Cristo es la persona de Cristo y la razón es esta y eso es lo que estamos tratando de decir porque así como esos escritores en este caso como Lucas y el resto de los autores del Nuevo Testamento están y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto están haciendo lo que se llama una teología tipológica están usando tipología están usando a la persona de Cristo para ilustrar o conectar ciertos eventos del Antiguo Testamento lo cual yo voy a argumentar que probablemente nosotros no podemos hacer eso porque eso es parte de la inspiración que ellos tuvieron por favor escúchenme el punto aquí es simplemente entender esto es de que el Nuevo Testamento está siendo escrito con el propósito de llevar a cabo lo que el Antiguo Testamento había enseñado pero tenía que ser cumplido a través de la persona de Cristo no tanto a través de la obediencia de la iglesia o en el caso del pueblo de Israel porque es obvio que tanto el pueblo de Israel como la iglesia ambos van a fallar y es el caso tuyo y el caso mío el punto de esto es que este no es un manual de cómo vivir mejor este no es un manual de cómo salir del atolladero o evitar ciertos problemas y eventualmente no ir al infierno ese no es el propósito de la Biblia el propósito de la Biblia es revelar quién es Dios y la revelación suprema de Dios es Cristo Jesús ¿por qué? porque al final de la conversación cuando tú y yo nos vemos tentados a atravesar situaciones donde estamos cuestionando la veracidad sobre todo veracidad en el concepto de que Dios no encaja en mi idea preconcebida porque ese es el problema aquí el judío estaba de acuerdo en que Dios mandara un Mesías el judío no estaba de acuerdo en que Dios se hiciera presente ese es mi punto y me tardé para llegar a ese punto pero el problema es que el judío no anticipaba que se encarnara el Dios de la Biblia ¿por qué? porque el judío estaba acostumbrado en su entorno cultural en su entorno otra vez en su manera de vivir en la percepción de las cosas de que todo Dios o toda deidad era un ser distante era un ser en el cual los libros inspirados o los libros divinos que tenían cada religión eran dados como un manual para poder llegar a esa experiencia suprema el Dios de la Biblia es diferente ustedes lo saben el Dios de la Biblia es aquel que su manual es aquel que su revelación especial ¿ven lo que voy a decir? no fue dada para hacernos parte de la familia de Dios porque somos de la familia de Dios esto ahora se convierte en un deleite al espíritu ahora encontramos gozo en obedecer somos empoderados no para hacer lo que queremos somos empoderados para poder obedecer a Dios y en este caso observen esto el Mesías sufriente ahora lo entendemos en aquel tiempo no lo entendían y a la que todavía batallamos esta terminología este título por favor por favor escuchen esto y si están tomando nota por favor escriban esto este título de Mesías sufriente no es solamente histórico y requerido de acuerdo a la palabra de Dios proféticamente hablando Génesis capítulo 3 versículo 15 donde así como la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente en el proceso la serpiente heriría el calcañar de la simiente de la mujer entonces esto es profético vean lo que voy a decir todo está incluido pero en Cristo esto también es modelado y modelado para que la iglesia se semeje a Cristo en sus padecimientos la experiencia del bautismo por inmersión es el simbolismo de que el prerequisito preámbulo de unirme a Cristo en ese día glorioso en su resurrección primero me uno a él en qué cosa en sus padecimientos y los judíos batallaban con esto y hemos batallado hasta la fecha rápidamente algunas otras cosas antes de entregar el micrófono Rosita si me puedes ayudar algún comentario te voy a dar el micrófono dice una afirmación teológica importante de la predicación apostólica de lo que es el querigma es lo que estamos hablando aquí Lucas va a usar la palabra sufrir para referirse a la crucifixión de Cristo y aquí están todas las referencias que va a hacer tanto en Lucas como en Hechos y otra vez parte de ellos que está documentando los sermones de alguien más ¿verdad? especialmente en el libro de los Hechos este versículo 3 concluye diciendo lo siguiente esas pruebas convincentes apareciéndoseles esta cuestión de apariciones otra vez de 10 a 11 de esas apariciones después de la resurrección si son documentadas en el Nuevo Testamento otra vez son ejemplos esto es como los dones espirituales los dones espirituales en la Biblia yo no creo que son exhaustivos en la palabra no yo creo que son representativos que es el punto de que el punto aún las apariciones de que el punto es que no son listas definitivas no que no sea veraz pero simplemente de que otra vez pensando en un en un álbum fotográfico hay una razón específica por qué esos autores documentaron este tipo de experiencias pero algunas no fueron documentadas y eso no altera la veracidad de la Biblia es simplemente que es parte de ese proceso de inspiración que los autores guiados por el Espíritu Santo han escogido revelar algunas no fueron reveladas otra vez lo hizo durante 40 días esta cuestión de 40 días es un modismo del antiguo testamento el cual habla de un periodo largo de tiempo indefinido si el tiempo entre las fiestas anuales de judías que viene siendo entre la pascua y el día de pentecostés un aproximadamente 50 días entonces hablando de un periodo es en cuestión de las apariciones de Jesús y lo cuando se aparece les está hablando de lo relacionado con qué con el reino de Dios esto es otra vez esta es una defensa de la fe verdad es una defensa es una defensa es una apología y parte de esta apología que en este caso el historiador hablando de cómo le está hablando acerca del reino de Dios a los apóstoles el gnosticismo que es una de las amenazas latentes dentro de la iglesia en el primer siglo es una de las características de ellos es que ellos decían exactamente lo que está diciendo Lucas pero en lugar de revelarlo a los apóstoles y el tema es el reino de Dios adivinen supuestamente a quien les daba esa revelación se las daba a ellos secretamente entonces esto es extremadamente importante recordar en el contexto de ello porque uno de los ejemplos que vamos a ver y hemos visto y yo sé que muchos van a predicar acerca de esto en las próximas semanas es precisamente la conversación que no es otra cosa más que enseñanza de Cristo con respecto en el camino de Maús y la enseñanza tiene que ver en cómo él revela Cristo está revelando y otra vez esa es la tipología está conectando antiguo testamento a su persona es lo que hacen esto recuerdan la historia no la recuerdan léanlo y vean porque es sumamente interesante que este es el Cristo resucitado es el Cristo con su cuerpo glorificado que va caminando con estas dos personas que les lleva tiempo reconocer decir ah es que eres tú pero el punto es que el reconocer que era él es la manera en que Cristo enseña Cristo está otra vez lo que los gnósticos decían que es lo que estaba enseñando el punto es simplemente esto que lo que está haciendo Cristo es que está instruyendo a quien a los líderes de la iglesia está presentando es lo que siempre hizo Cristo verdad es la cuestión de enseñar doctrina y Cristo instruye a estos líderes ok Rosita háblame por favor algún comentario o pregunta aún no hay nada perfecto no hay ningún comentario o pregunta pastor Miranda no sé si hasta aquí haya o veas alguna correlación o alguna conexión con respecto a la importancia y estoy pensando en términos de liderazgo de la iglesia porque es obvio que estamos en esta temporada en la cual estamos adentrándonos de la pasión de Cristo y hablar acerca del liderazgo de la iglesia y la importancia de recordar las apariciones de Cristo en cuestión de esa relación directa con el liderazgo no sé si tengas algún comentario que hacer con respecto a esto que estamos hablando si en youtube hay un comentario del hermano Guillermo Quilatán dice y en relación justamente con lo que acaba de decir aunque el Génesis menciona ciertas interacciones directas de Jehová con algunos humanos como el ejemplo de Abraham los teólogos hoy llaman a eso teofanías y pienso particularmente pastor respecto de estas apariciones creo que lo que hizo Jesús fue confirmar la fe de los creyentes tal cual como viene a resultar como una especie de del monte de la transfiguración creo que como la misma la misma intencionalidad que tiene Jesús al llamar a Pedro a Juan y a Jacobo verdad al monte santo para dar testimonio de quien era él en realidad porque la transfiguración no tiene otro propósito que dejar grabado en la conciencia de estos tres apóstoles que se convirtieron en la columna de la iglesia en Jerusalén y que fueron los que iniciaron la predicación apóstolica exacto y la confirmación de que Jesús no era simplemente el Jesús carpintero el hijo del carpintero sino en verdad era el hijo de Dios ya una confirmación más que palabras una confirmación en una en una transfiguración física espiritual o una demostración de la gloria verdadera del Señor o sea ya no como humano sino como un hombre que a la vez también era Dios entonces eso también está considerado una teofanía verdad claro aun cuando es una transfiguración es literalmente una una forma de mostrarse de manera especial sobrenatural la verdadera naturaleza de Jesús como Dios entonces estas apariciones a mí me dan la impresión que tienen ese mismo propósito el poder confirmar el testimonio de modo que ya los creyentes tanto los apóstoles como los discípulos cualquiera sean estos los 500 o cuantos más hayan sido que fueron testigos de estas apariciones tienen como por objetivo el poder fortalecer la fe de ellos y y poder confirmarlos confirmarlos que lo que estaban creyendo se cumplió lo que él dijo que habría de resucitar al tercer día también se cumplió así que lo que lo que habrían de recibir era lo mismo que que es el Espíritu Santo lo mismo que resucitó a Cristo entonces el poder que la iglesia tiene yo creo que eso a veces nosotros lo minimizamos pero el poder que la iglesia tiene por el don del Espíritu Santo es el mismo lo dice el libro de Efesios el mismo poder que actúa o que actúa en Cristo para resucitar lo de los muertos y a veces nosotros somos tan lógicos o tan racionalistas en nuestra manera de pensar y de creer en lo que la palabra nos dice que limitamos por supuesto el don del Espíritu Santo dado a la iglesia esto que estás mencionando pastor es extremadamente importante por las razones que mencionaste pero la otra cosa que me hace pensar que potencialmente se nos olvida es es desconectar esta narrativa o estas evidencias o esas apariciones de que es en cuestión de una temporada muy muy cercana muy corta después de todo esto que viene persecución extrema entonces hablar de cómo esos apóstoles van a navegar contra corriente y no solamente contra las corrientes de la cultura o las filosofías humanas que eran muy comunes en este tiempo pero hablar contra corriente de las doctrinas que se habían infiltrado en la iglesia porque eso es ese es el pan nuestro de cada día de las epístolas o sea es lucha contra lucha contra lucha apostasía y en fin ustedes saben y lo han leído pero aquí es mi punto mi punto es de que parte de esta afirmación o confirmación en este caso apariciones es el tener esa certeza de que hey todo lo que se nos dijo es verdad donde todo lo que aprendimos desde que estábamos chicos como judíos si la formación que tuvimos la manera en que nuestra nuestra ideología o nuestra nuestra perspectiva o cosmovisión fue formada si por ignorancia o por falta dureza de servicio literalmente todo eso caminó en frente de nosotros que es cristo jesús y lo ignoramos lo crucificamos lo negamos lo traicionamos es lo que hicieron todos incluyendo los apóstoles pero ahora que él ha resucitado y que se ha aparecido no solamente es para afirmar todas nuestras ideas preconcebidas o todos nuestros temores pero especialmente conforme avanzamos y el tiempo avanza ellos no lo saben todavía esto pero vamos hacia persecución extrema entonces yo yo argumentaría que ese es uno de los puntos persecución extrema entonces tienes que regresar a esto que ha anclado a la iglesia y por eso está presentando esta defensa Lucas es decir este es el fundamento esta predicación de los apóstoles el don no negociable de aquí partimos hacia adelante no podemos recrear esto esto no es plan B esto no es plan B o plan C en la historia o en la esquema general de la historia del mundo entonces todo esto lo menciono porque otra vez la cuestión de persecución la otra cosa que va a ser extremadamente importante parte de estas apariciones de Jesús es la veracidad o es el conectar porque cuando lleguemos al capítulo 2 el Pentecostés esa experiencia del Espíritu Santo y la manifestación que va a traer sobrenatural sobre su pueblo y la manera en que va a transformar ahora y encontramos obviamente personas como Pedro que van a ser llenos de su espíritu y que van a experimentar la predicación y la restauración de su ministerio porque trágicamente había él negado a Jesús todo eso tiene que estar conectado con la persona de Jesús entonces es parte de lo que estamos hablando y definitivamente Pastor lo que están mencionando es sumamente importante inclusive vean lo que dice aquí con el versículo 4 dice y reuniéndolos esta reunión de la que está hablando otra vez y entre paréntesis este comentario que se hizo en YouTube con respecto a la teofanía típicamente en el Antiguo Samento esa frase o esa palabra que está muy certera a lo que dijo el hermano este hermano Guillermo creo que dijiste que es su nombre tiene que ver con la cuestión de eventos o apariciones o manifestaciones que por favor escúchenme en la Biblia nunca son normativos estas apariciones esos eventos ya sean de ángeles o teofanías es la cuestión de lo que muchos y aquí está el término es una manifestación de una preencarnación de Cristo donde hablamos acerca de la zarza ardiendo hablamos acerca de el encuentro de Josué en el capítulo a finales del 5 principios del 6 capítulo 5-6 cuando se le aparece ese comandante de las huestes celestinas en fin mi punto es que son manifestaciones de lo que muchos afirman que pueden ser pre apariciones o manifestaciones del Cristo que es obvio que su vida o su existencia no inicia a través de un nacimiento virginal Cristo es el alfa el omega Cristo es Dios mismo verdad pero otra vez es la cuestión de esas manifestaciones que tienen un propósito en el cual otra vez en el cual es para reafirmar lo que dijiste ahorita Pastor Miranda es para reafirmar lo que de antemano se ha predicado y que trágicamente el pueblo de Dios o la iglesia hemos ignorado o tendemos a ignorar entonces es simplemente la gracia de Dios reintroduciendo la persona de Dios y esas manifestaciones para afirmar todo ello hechos capítulo número hablando acerca de esto 1, 4 y 5 habla acerca de cómo usa esta aparición para ejemplificar las múltiples apariciones otra vez nada más está ejemplificando esto el evangelio de Lucas capítulo 24 habla de Cristo comiendo con los discípulos y la evidencia de un cuerpo resucitado simplemente estoy hablando de el propósito o la razón por qué los va a reunir y les mandó que no salieran de Jerusalén este mandato otra vez Lucas lo está documentando para hablar acerca de potencialmente cómo es que Lucas termina y en este caso cómo es que inicia hechos y esto puede ser una estrategia literaria en la cual está el escritor conectando ambos tratados o ambos libros tanto Lucas su primer tratado hechos su segundo tratado y esta espera es para que otra vez esta razón que nos hayan es para que esperaran la promesa esta es la promesa de la cual otra vez hablamos anteriormente de esto pero en el capítulo 2 habla de cómo Pedro lo conecta con la promesa escatológica del libro de Joel y vamos a hablar acerca de eso en un momento si encontramos 10 días que van a esperar para lo que viene siendo el Pentecostés encontramos al Espíritu Santo como esa promesa del Padre entonces Cristo instruye para que esperen todo esto esta promesa de la que está haciendo referencia y Cristo es el que habló acerca de la venida del Espíritu Santo ustedes recordarán esto es lo que se conoce como la oración sacerdotal y es Cristo orando Cristo intercediendo y Cristo hablando acerca de ese consolador que él enviaría y que no nos dejaría solos en medio de todo esto verdad entonces esta cuestión de la promesa es una promesa de el Padre y es lo que hemos estado enfatizando el Antiguo Testamento y aquí es donde otra vez típicamente no hacemos justicia a la Biblia el Antiguo Testamento uno de los distintivos que tiene en este caso la palabra de Dios o el judaísmo y aún especialmente cristianismo es el concepto de usar frases de usar términos de familia esto es completamente foráneo completamente nuevo en la historia de la humanidad no hay religión ustedes estudian religiones en el mundo y no hay una que hable en términos familiares y observen lo que está haciendo si está usando el término de padre si a Dios describiéndolo como padre encontramos diferentes ejemplos donde la nación de Israel se parece como el hijo de Yahvé si vean las referencias bíblicas que están ahí hablamos acerca de Dios como padre donde Israel lo describe como sus hijos otra vez a Dios como padre en medio de todo esto el padre de huérfanos el libro de los salmos habla de eso común entre los profetas este lenguaje lo usan los profetas versículo 5 dice porque Juan bautizó con agua aquí cuando habla de Juan es obvio que encontramos diferentes narrativas de los evangelios con respecto a este Juan donde vemos la gracia de Yahvé la gracia de Jehová el regalo de Jehová y se conoce a este Juan que es Juan el bautista si se le conoce como el último de los profetas del antiguo testamento es sumamente importante reconocer la importancia de este precursor de Cristo y la función que él va a tener en todo esto pero es Juan el que viene a bautizar con agua y otra vez el historiador Lucas se va a dar la tarea de documentar este bautismo por agua que va a experimentar Jesús no es algo nuevo o innovador hay un componente innovador del bautismo de Juan el bautista o único pero en sí el bautismo es algo común en este tiempo estoy hablando de bautismo por inmersión o de agua y estoy hablando acerca de cómo los judíos porque otra vez porque ellos se consideraban la razón de por qué el evangelio fue traído al mundo ellos no se vieron como el vehículo se vieron como la meta y crearon esa supremacía o ese elitismo ellos empezaron a crear ese proselitismo entonces estaban dispuestos a hablar del evangelio de Jesucristo siempre y cuando el preámbulo o el prerequisito es que fueran judíos primero porque ellos creaban ese que es la palabra y esto que estoy por decir es lo que va a reflejar el versículo 8 cuando le preguntan si va a restaurar el reino antes porque estamos hablando de la ascensión de Cristo y le preguntan vas a restaurar el reino y Cristo responde dice no les toca a vosotros saber las sazones de ese tiempo pero cuando reciban el espíritu en fin mi punto es este esa pregunta de restaurar el reino tiene que ver con la cuestión de esto que está en la pantalla en proselitismo porque porque hay un nacionalismo no estoy diciéndolo bien pero es un es un es un nacionalismo judío donde 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 conectan su condición o su posición con Dios o su elección de parte de Dios con ese aspecto nacionalista o ese aspecto patriótico o ese aspecto étnico y aquí es donde otra vez son los riesgos que hoy en día hasta la fecha tenemos y vemos hoy en día donde potencialmente empezamos a crear ese sincretismo y es obvio que Dios no está en contra de las naciones es obvio que Dios nunca estuvo o no está en contra de la nación de Israel en el sentido de que es su pueblo fue su pueblo pero es obvio que esa nación de Israel y aquí es donde entra otra vez es lo que dije hace rato leemos el antiguo testamento a través del nuevo testamento y leemos ambos testamentos a través de la persona de Cristo que es el punto el punto es de que esa nación de Israel y esta es mi interpretación no tienen que estar de acuerdo con ello si esa nación de Israel estaba apuntando hacia una nación espiritual y eso se llama iglesia de Cristo y menciono esto porque hablar de supremacía o hablar de proselitismo es poner requisitos no bíblicos no puestos por Dios para una relación con Dios y parte de esos requisitos era precisamente que si era varón tenía que circuncidarse tenía que llevar un bautismo se bautizaba la persona a sí misma porque esos son los requisitos para poder ser judío y después ser cristiano entonces ser bautizado por sí mismo en frente de tres testigos y lo último es si se podía o tenían acceso al templo porque ustedes saben que hubo destrucción del templo eventualmente tenía que pasar por sacrificios en el templo es obvio que todo esto va a ser destruido y es obvio que aquí es donde entra la cuestión de Juan el Bautista y la importancia de su mensaje porque encontrabas en el judaísmo el lavado ceremonial la purificación ceremonial que otra vez es un símbolo de limpieza espiritual es un ritual regular para los sacerdotes y es un ritual común antes de entrar al templo todo esto que estoy describiendo es parte de la cultura judía que en un momento dado bueno como decir en un momento dado es una cultura o son prácticas que en su tiempo no estuvieron mal simplemente que estaban incompletas entonces ser parte de este judaísmo ser parte de la nación de Israel no era malo es simplemente que esa elección de la nación de Israel es para que otros fueran elegidos es la gran comisión es el entender que como dijiste ahorita Pastor Miranda las apariciones las manifestaciones cada una de esas experiencias de revelaciones de Dios no fueron porque simplemente el pueblo era importante o era mejor e inclusive inclusive ven lo que voy a decir cuando estudiamos la carta de los corintios Pablo en el capítulo número 3 hace un contraste en 2 Corintios 3 hace un contraste que el 3 capítulo 3 es muy similar al libro de Hebreos donde hacen un contraste entre el pacto antiguo y el pacto nuevo y habla acerca de como la gloria que fue puesta que fue manifestada a través de esa ley escrita y como está reflejada en el rostro de Moisés y Moisés tiene que cubrir su rostro y la posibilidad de esa cobertura del rostro es porque o no podían contener la gloria que reflejaba el rostro de Moisés o simplemente porque esa gloria aquí está la palabra clave esa gloria era una gloria que estaba gradualmente desvaneciéndose y Pablo está diciendo a los corintios esa gloria se desvaneció y aún cuando esa ley fue dada por Dios y aún cuando fue escrita en piedra ahora el nuevo pacto ha sido escrito en el corazón del hombre y fue escrito por el Espíritu Santo y es una gloria que permanece que no cambia que no puede ser quitada entonces Pablo está haciendo ese contraste porque otra vez la ley era necesaria lo que Moisés manifestó fue el plan de Dios pero era un plan de Dios apuntando hacia el cumplimiento de ese plan y trágicamente la nación de Israel que es el caso tuyo y el caso mío nos enamoramos del plan nos enamoramos de la estrategia idolatramos la experiencia y que es lo que hemos hecho por favor escúchenme esto es lo que hemos hecho lo que hemos hecho hemos creado o hemos asignado o hemos definido al evangelio como si fuera mi experiencia como si fuera mi trasfondo mi entendimiento de las cosas y no estoy en contra de la experiencia de nadie no estoy en contra del trasfondo ni el entendimiento que tenemos pero reconozcamos una cosa el evangelio no somos nosotros el evangelio es lo que nos sucede a nosotros el evangelio que son las buenas nuevas el evangelio es la revelación del carácter de Dios es Cristo Jesús con el propósito de ser conocido que ha sido entregado a nosotros para administrarlo y ser otra vez administradores de esa multiforme gracia de parte de él entonces estas prácticas eran necesarias pero no malas pero incompletas pero trágicamente Cristo se aparece y quieren regresar a estas prácticas Juan el Bautista se aparece y aquí es donde entra Juan donde dice que lo bautizó pero ustedes serán bautizados ¿qué cosa? con el Espíritu Santo dentro de pocos días esta cuestión de ser bautizado en el Espíritu Santo es el concepto de regeneración o nuevo nacimiento la promesa de infusión del poder espiritual para un ministerio efectivo entonces tiene como ese énfasis dual o doble en ese aspecto y menciono todo esto porque en la era del Espíritu Santo esto es importante en la era del Espíritu Santo el iniciador o el inaugurador es precisamente Cristo y esto habla esto es extremadamente importante porque algunas denominaciones y no sé si recuerdan esto pero esto es de la semana pasada y esto lo dijimos la semana pasada el libro de los hechos y no se van a estar de acuerdo conmigo pero como quiero lo voy a mencionar el libro de los hechos no fue escrito para enseñarnos o darnos doctrina aún está incluida pero no es del punto el darnos doctrina y menciono esto porque este es un ejemplo de ello con respecto a esta inauguración o a esta llegada del Espíritu Santo o a estas manifestaciones muchos muchos han tomado esas experiencias y doctrinalmente han dicho es la segunda bendición eres salvo pero necesitas una segunda experiencia en lo personal y es donde estamos hablando ahorita yo no creo que es el caso que es una segunda bendición o una segunda experiencia yo creo que es simplemente la experiencia de ser nacido en Cristo Jesús es el nacimiento de una nueva persona entonces menciono todo esto porque lo que no podemos hacer y aquí regreso a la cuestión de que no fue dado para para doctrina es de tener cuidado con ello porque si lo vemos como un libro que su función principal es enseñarnos doctrina hablando de hechos es que trágicamente empezamos a agarrar las doctrinas que nos convienen o que afirman lo que de antemano creemos y en este caso tenemos que tener cuidado con respecto a ello la obra del Espíritu Santo basado en Juan capítulo 16 versículo 8 al 11 es que trae convicción de pecado eso es la obra del Espíritu Santo es revelar la verdad acerca de Cristo Jesús y es el guiarnos para tener o para ceder o para decir sí al Evangelio voy a decir una vez más porque esta es la obra la función del Espíritu Santo lo que hace el Espíritu Santo es que trae convicción de qué cosa no de errores no de deslices no de etapas difíciles de pe ca esto que estamos enlistando aquí el Espíritu Santo lo hace a través de la exposición de la palabra de Dios entonces siempre regreso a lo mismo es la exposición de la palabra de Dios porque el Espíritu Santo opera y obra como representante como agente de Cristo Jesús entonces Cristo deja Cristo en su ascensión envía al Espíritu Santo para dar testimonio de Él y el testimonio de Él que Él hace nosotros es precisamente lidiar con lo que la palabra de Dios produce o cree en nosotros que es el ser trae esa convicción del pecado es el conocer o el entender la revelación de las verdades acerca de la persona de Cristo y eventualmente es el decir sí a esa persona de Cristo que es el Evangelio la obra del Espíritu Santo también habla acerca de ser bautizados en Cristo esta convicción en el creyente de pecado y la formación de Cristo en el creyente y otra vez esta cuestión de regeneración que es lo que creo que está hablando en este caso el evangelista y el historiador Lucas ok esta cuestión de ser bautizado con el Espíritu Santo va a ser dentro de pocos días este lenguaje de pocos días otra vez hablamos acerca de esa cronología hace un momento es el festival judío del Pentecostés son siete semanas después de la Pascua entonces la terminología que usa tiene que estar conectado con este tipo de festividades dentro del pueblo judío entonces los que estaban reunidos le preguntaban y le dijeron señor otra vez este término de señor ustedes recordarán es el término que tiene que ver con lo que significa señor amo dueño esposo y está enfatizando simplemente esta combinación de las dos naturalezas en la persona de Cristo que es la divina con la humana paréntesis o recordatorio estas dos naturalezas no las podemos divorciar solamente podemos hablar de sus distintivos o cualidades de cada una de ellas pero a la misma vez no las podemos diferenciar o no las podemos separar o divorciar que es sumamente importante esto este pasaje está describiendo este término de señor describe la deidad de Cristo y la importancia de ello es que Cristo es el señor es lo que eventualmente ese término señor va a se convertir en una profesión pública es como públicamente atestiguaban de esto y especialmente en una fórmula para bautizarse otra vez hagamos justicia a la palabra de Dios esto que está en la pantalla eventualmente es lo que va a producir o el precio a pagar de terminar en el coliseo romano ser devorado por las fieras el convertirse en una antorcha humana y ser llevado a esa experiencia de martirio en fin es la sangre derramada de los santos por confesar y declarar que Jesucristo es el señor en este caso observen que están dispuestos a decirle esto y le dicen señor están declarando esa supremacía de Cristo esa restauración a su autoridad por encima de todas las cosas y declaran señor y aquí está la pregunta la pregunta es restaurarás en este tiempo el reino de Israel y otra vez esta referencia es lo que estaba hablando hace rato con respecto a ese judaísmo nacionalista y no sé si estoy diciendo esta frase pero es ese nacionalismo en la cultura judía y voy a decirlo una vez más yo creo que la nación de Israel siempre ha sido especial lo fue y sigue siendo pero la razón que es especial es por la misma razón que tú eres especial y que yo soy especial somos son y somos especiales porque él nos hizo especiales porque cuando estábamos aún en nuestro pecado Cristo murió por nosotros porque cuando no buscábamos de Dios cuando estábamos huyendo de Dios él vino y nos rescató y el rescate el rescate de nuestras vidas es lo que implicó el rescate el rescate de nuestras vidas implicó que el hijo fue abandonado por el padre para que así pudiera pagar el rescate no a Satanás pagar el rescate al padre la deuda era con el padre y la deuda fue saldada esa es la palabra consumado es verdad en esa crucifixión de Jesús entonces recordemos esto porque esta palabra o esa expresión nacionalista de Israel creo que a todos nos sucede creo que de alguna manera empezamos a exaltar o a pensar que el Dios de la Biblia está para mi beneficio para las cosas que a mí me convienen es una perspectiva nacionalista judía otra vez referencias bíblicas con respecto a ello lo están viendo ahí entre paréntesis y no tiene que ser recuerdo conmigo pero aquí es donde yo batallo con el dispensacionalismo y después más adelante hablaremos un poquito más acerca de esto pero es otra vez crear una supremacía en el pueblo de Israel y vuelvo a lo mismo inclusive en el comentario Dr. Bob explica esto en detalle de por qué y cómo es que ese nacionalismo de Israel eventualmente si en el Nuevo Testamento no es exaltado no es proclamado eventualmente el objeto de esa elección se convierte las naciones entonces una nación fue elegida para que las naciones fueran elegidas y esa elección es precisamente a través de el abandono de Cristo de que el electo de Dios fue separado o fue abandonado para que otros fuéramos elegidos en el versículo 7 rápidamente Jesús les contestó no les corresponde a ustedes saber qué cosa los tiempos ni las épocas este lenguaje que está usando de tiempos y de épocas quiero que vean esto rápidamente es lo que típicamente llamamos el cronos que es la palabra tiempos eras o siglos y está hablando del paso del tiempo eventualmente habla de épocas y tiene que ver con un tiempo específico de los eventos o temporadas que es el punto el punto es esto es de que son sinónimos mostrando la longevidad del tiempo es lo que está diciendo es lo que está hablando y esto es extremadamente importante por lo siguiente porque en cuestión de cuándo será restaurado el reino porque es lo que están preguntando cuándo será restaurado el reino en este caso del israel nacional es la pregunta y es una pregunta legítima mala pregunta pero es legítima este es el punto de que no se trata de una fecha exacta ni aún cristo sabía la fecha exacta de su retorno o de la restauración o consumación de todas las cosas el punto es este el punto es de que podemos saber o tener una idea general si de las cosas pero el énfasis está en que el cristiano siempre tiene que estar listo y tiene siempre tiene que estar activo para la fecha específica que no la conocemos yo argumentaría que es esa esa ignorancia de la fecha específica que ellos están pidiendo la desconocemos precisamente la desconocemos precisamente para que la iglesia a través de la fe a través de una vida de fidelidad mantenga su vida lista y mantenga su vida activa que son las características de la iglesia de cristo activos y listos inclusive estas son lo que conocemos como las dos torres gemelas del nuevo testamento que es la cuestión de la segunda venida de cristo las torres gemelas es el estar activo y el estar listo por favor escuchen lo que voy a decir esto va a ser a prueba esto que está aquí que lo podemos afirmar teológicamente o doctrinalmente esto va a ser a prueba estas torres gemelas han sido derrumbadas en muchas ocasiones en la vida del cristiano especialmente en tiempos de persecución porque en tiempos de persecución la percepción de la iglesia la percepción del cristiano que no está listo y que olvida la enseñanza apostólica olvida el querigma de la iglesia lo que hace la persecución es que pone al cristiano oposición al cristiano trágicamente empezar a percibir lo inmediato a través de lo inmediato en lugar de percibir lo inmediato a través de lo postrero porque si si la consumación de todas las cosas es algo que es por seguro que no el problema no es si va a suceder el problema es que no sabemos cuándo entonces procesamos el sufrimiento las carencias el abuso la pérdida el luto lo irreversible lo procesamos lo procesamos con la certeza de que algo va a suceder la restauración de todas las cosas por lo tanto esa certeza lo que me hace hacer a mí lo que produce en mí no es tanto el evitar el sufrimiento o el dolor o la pérdida sino que produce en mí un corazón una mente que está siempre activa aun cuando hay pérdidas aun cuando hay desilusión aun cuando hay carencia estoy activo y siempre estoy que cosa listo por favor escuchenme esto que está en la pantalla de lo cual somos responsables por hacer es una de las manifestaciones o una de las evidencias del sello y la llenura del Espíritu Santo lo que produce el Espíritu Santo en nosotros es una vida activa y es una vida que está lista que es el punto que esto que está en la pantalla no hay fórmula mágica para hacerlo esto que está en la pantalla no es simplemente un curso que tomamos o profundizarnos en la palabra de Dios esto que está en la pantalla es exactamente lo que sucedió cuando viniste a Cristo por primera vez fue la obra exclusiva del Espíritu Santo entonces en realidad estar preparado el estar activo el estar listo es el producto de ceder mi vida ceder el dominio el señorío de Cristo en mi ser porque voy a decir una vez más lo que Satanás ha usado y puedo pensar en el caso de Job puedo pensar en la persecución de la iglesia lo que Satanás ha usado ha usado las calamidades ha usado la ha usado la rebeldía o la soberbia de la iglesia en moverse debajo de esa autoridad apostólica para poner a la iglesia en lugar de activa cuál es la otra cuál sería lo opuesto pasivo cuál sería la cuestión de estar listo es simplemente otra vez ser apático ser indiferente o llegar al punto en el cual empezamos a crear un cierto tipo de cristianismo en el cual se va a desintegrar dentro de nuestra mente y corazón donde dejamos de ejercer o de creer realmente en la veracidad del Dios de la Biblia porque no ha hecho las cosas como esperábamos que sucedieran entonces en este caso es parte de lo que está atestiguando en este caso Lucas dice más adelante recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga otra vez observen que en medio de esta incertidumbre en medio para poder estar listo para poder estar activo depende de qué cosa de ese agente foráneo verdad es lo que estoy tratando de decir ese agente foráneo y voy a decir una vez más este agente foráneo llamado Espíritu Santo obra solamente solamente con el propósito de exaltar a Cristo no al cristiano a Cristo y es el Espíritu Santo es el que obra exaltando a Cristo y lo exalta a través de revelar su palabra de revelar el pensamiento de Cristo exponer nuestro pecado y es lo que produce esa vida activa y esa vida en la cual está preparada y está listo esto es extremadamente importante porque observen lo que produce este Espíritu Santo da la habilidad de darle a la iglesia la capacidad con el propósito de testificar es capacidad para testificar habilidad para testificar entonces este es el concepto donde la iglesia no tiene que testificar la iglesia puede testificar la iglesia no tiene que evangelizar la iglesia puede testificar entonces en este caso otra vez aquí es donde regresamos a esta conversación de la importancia del Espíritu Santo el cual dice va a venir sobre ustedes y serán mis ¿qué cosa? ok Espíritu Santo para hacer ¿qué cosa? entonces potencialmente si la iglesia está batallando para testificar el problema probablemente está en ¿qué cosa? exactamente en el abandono está en crear o en abandonar o en negociar en fin el señorío o la llenura del Espíritu Santo entonces en este caso va a venir sobre ustedes va a darle la capacidad de que testifiquen tanto en Jerusalén como en Judea como en Samaria y hasta los confines de la tierra esto lo mencioné hace rato pero esto es lo que sería el bosquejo geográfico donde hablamos de observen como los ha bosquejado el libro de hechos y ese podría ser una serie de sermones donde habla en capítulo 1 al 7 8 al 12 y 13 al 28 de esa manera geográfica como el evangelio se está moviendo a través de las naciones y otra vez observen observen lo que está en la pantalla es extremadamente ofensivo para el judío porque el judío nacionalista que acabamos de ver su expresión de ahí en el versículo 6 donde está diciendo hey vas a restaurar a la nación de Israel esa es la respuesta la respuesta es Israel sí Israel sí pero adivina que es Israel donde incluye aquellos que ustedes desprecian los samaritanos e incluye y otra vez si ven el paréntesis Roma es el enemigo o sea en mi mente estoy pensando en Jonás cuando es mandado para que vaya a Siria o sea Ninive ¿cómo es posible? entonces me estás diciendo que que este este empoderamiento esta llenura esta manifestación es para ir a Roma y evangelizar a Roma es una contradicción de términos es exactamente lo que está diciendo es exactamente el plan de Dios desde el principio de la creación nada más que otra vez la iglesia trágicamente había ignorado eso versículo 9 después de haber dicho estas cosas ¿qué sucede? Cristo es elevado esta cuestión de la ascensión es una de las doctrinas más olvidadas yo argumentaría porque enfatizamos la muerte de Cristo enfatizamos la resurrección de Cristo que son son piedras ¿cómo se dice? piedras angulares de la doctrina ¿sí? pero ¿qué acerca de la ascensión? ¿qué tanto predicamos acerca de la ascensión de Cristo? esto es importante porque otra vez la ascensión de Cristo lo que hace es que está hablando acerca de esa autoridad suprema de Cristo en esa experiencia de restauración y voy a decir una vez más no hay cosa más atractiva para el ser humano que un Dios soberano que un Dios de poder ¿por qué? voy a decir esto una vez más porque el poder de Dios siempre es misionero el poder de Dios y esto nos lo ha demostrado esta celebración que estamos iniciando de la semana mayor de la resurrección de Jesús es una expresión de ese poder de Dios manifestado para bendecir a otros es lo que Israel va a olvidar es lo que la iglesia ha olvidado hemos sido bendecidos para bendecir a otros hemos sido perdonados para perdonar a otros hemos sido amados para amar a otros hemos sido restaurados para restaurar ¿me explico? ¿ven el concepto? sí es el Dios Dios que salva y ha escogido como salva y ha escogido salvar a través de su iglesia a su iglesia se le dio las llaves del reino su iglesia ha sido empoderada lo hemos estado hablando toda la noche y eso es lo que está enfrente de nosotros es la cuestión de recordar esa restauración de autoridad universal o autoridad suprema por lo tanto él va a ser elevado mientras ellos miraban y es una nube este concepto de nube típicamente es una señal o un señalamiento escatológico ¿por qué? porque ustedes saben que esa nube de la cual en la cual él asciende adivinen que escatológicamente hablando él va a descender exactamente así entonces es un símbolo escatológico en la Biblia mientras Jesús ascendía estando ellos mirando fijamente y no sé cómo ilustrar esa manera en que estaban mirando la ascensión de Cristo pero eso es lo que me vino a la mente esta foto donde hay una mirada fija donde no te distrae absolutamente nada intensa intencional es como estaban mirando ellos y viendo hacia el cielo las referencias de mirar con intensidad las ven ahí en la pantalla diferentes con respecto a ellas aparentemente este es un lenguaje que Lucas va a usar constantemente en sus escritos vean todas las referencias de esa intencionalidad o esa intensidad con respecto a ello están mirando fijamente hacia dónde hacia el cielo y otra vez para nosotros hablar de cielo lo cual es obvio que es parte de esa experiencia en la cual será la consumación de todas las cosas creemos que el cielo no solamente es una persona pero no solamente es un lugar pero también es una persona y es en ese contexto donde están viendo con esa intensidad o intencionalidad con esa mirada fija es donde dice la palabra de Dios que se le presentaron dos hombres en vestiduras vestiduras blancas el concepto de vestiduras blancas con vestiduras brillantes es un concepto que le hemos visto anteriormente y es algo que aparentemente los ángeles así son presentados o son vestidos y lo vemos a través de ello en el caso de Cristo en particular encontramos apariciones de ángeles en su entorno en su persona en su nacimiento en la tentación en el huerto de Getsemaní en la tumba y en la ascensión hay un propósito por el cual estas apariciones se ven y se manifiestan en el caso de la persona de Cristo de estos ángeles que se les dijeron es lo que le dijeron varones que cosa galileos este concepto de varones galileos Lucas está dando la tarea de hablar de los orígenes de ellos de los cuales todos son de ahí con la excepción y está el paréntesis allá y debe ser un signo de menos pero menos Judas aparentemente Judas no era galileo pero el punto de esta área de Galilea es una área en la cual eran despreciados por los judíos por Judea y eran despreciados por dos cosas una es porque era un pueblo donde predominaba el gentil y donde que eran los no judíos y donde era una comunidad judía o mezclada donde había falta de disciplina no eran muy disciplinados en sus prácticas entonces es parte del rechazo que tenían o el menosprecio sobre ellos y Lucas está diciendo es precisamente lo que Dios escoge Dios escoge lo que el mundo ha menospreciado y la cuestión que les dicen la pregunta que hacen es por qué están mirando al cielo es una pregunta retórica porque incluye la respuesta este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo adivinen qué porque tiene autoridad suprema él vendrá de la misma manera entonces una vez más esta es la promesa esto es la evidencia interna a través del Nuevo Testamento la garantía de que él regresa una vez más por favor escúchenme esta autoridad de la cual estamos hablando y por la cual es necesaria estamos hablando de la autoridad apostólica que es el querigma de la iglesia si es lo que nos va a ayudar a lidiar por favor escúchenme porque es importante esta promesa de que así como él ha ascendido eventualmente descenderá si aquí está el punto aquí está el punto y esta es la razón por qué esto es extremadamente importante porque pensando de la perspectiva de quién está escribiendo en este caso Lucas a quién está escribiendo ¿verdad? aquí es donde aquí es donde está la autoridad la autoridad de la Biblia está en quién escribió qué es lo que entendió por qué lo entendió de esta manera a quién se lo dijo por qué se lo dijo en este caso a Teófilo en este caso a las iglesias del primer siglo ¿sí? y en este caso cómo entendieron ellos este mensaje ven lo que voy a decir porque y aquí está el punto de que esta promesa esta cuestión de que está diciéndolos vendrá de la misma manera es obvio es obvio esto es obvio ellos lo están tomando de una manera en la cual a ellos les va a tocar ver ese retorno especialmente el retorno el regreso de Jesús es extremadamente importante y trascendental porque se los dije un momento no solamente ellos van a encontrarse sin su líder van a ser investidos pero esa esa experiencia de ser investidos por el Espíritu Santo va a ser en un contexto de mucha oposición dentro de la iglesia fuera de la iglesia y eventualmente en un contexto de persecución extrema entonces lo que anhelas es que Cristo regrese para la restauración de todas las cosas y aquí está mi punto la combinación perfecta para que el Evangelio no hubiera sobrevivido es precisamente lo que está aquí porque es sorprendente para ellos para la audiencia para los escritores de la Biblia para la audiencia de que haya un retraso en el regreso de Cristo ellos anticipaban que ellos iban a ser la generación que experimentaran la segunda venida de Cristo yo no creo que estaban mal en verse de esa manera porque yo creo que todos debemos de vernos así que potencialmente podemos ser nosotros sabemos que somos nosotros es obvio que no lo sabemos no tenemos la certeza pero tenemos que vivir como si fuéramos nosotros por eso es que vivimos activos y vivimos ¿qué cosa? listos entonces una es la cuestión de que hay un retraso la otra es que los apóstoles empiezan a morir y esa combinación entre retraso de Cristo apóstoles que son los que tienen esa autoridad o son los testigos oculares se va a manifestar ahora o se va a agudizar mejor dicho con las amenazas latentes y presentes no futuras presentes de doctrinas falsas todo esto lo estoy mencionando porque aquí es donde entra la importancia y aquí es donde quiero que regresemos porque yo argumentaría que este es donde estamos hoy en día hoy en día estamos en una situación donde es obvio que el retraso de Cristo o el retorno no lo sabemos cuando regresa Cristo si y sigue siendo un misterio es obvio que no tenemos a los apóstoles entre nosotros algunos piensan que son apóstoles no existe tal cosa hoy en día creo que existe el don del apostolado pero no el oficio del apóstol y es obvio que esto es una realidad constante entonces como lidiamos con esto como navegamos estas aguas difíciles las navegamos a través de la autoridad apostólica esto es lo que se está dando a decir quiero que vean la importancia de este querigma y de esta autoridad apostólica en lo que estamos hablando aquí por lo tanto estos discípulos versículo 12 regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los olivos que está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y el versículo 13 dice lo siguiente y otra vez te voy a dar el micrófono Rosita para algún comentario pregunta cuando hubieran entrado en la ciudad subieron al aposento alto este aposento alto se cree que es el mismo lugar de la última cena en el cual otra vez potencialmente se cree que es la casa de Juan Marcos el que se va a dar la tarea a documentar los sermones del apóstol Pedro que conocemos verdad entonces en este caso es en el aposento alto donde estaban hospedados esta cuestión de ser hospedados otra vez empieza a dar y ustedes observen ahí la lista de los nombres de los apóstoles por favor escuchen lo que voy a decir porque esto es importante en cuestión de la lista de los nombres de los apóstoles esta lista que está ahí es una de cuatro listas que vamos a encontrar a través del Nuevo Testamento y el punto es este y aquí están las listas aquí están las referencias bíblicas es de que en cada una de las listas los nombres son diferentes el orden de los nombres son diferentes pero son las mismas personas eso es lo importante lo que estamos hablando aquí en medio de todo esto en versículo 14 dice todo estaban ¿qué cosa? unánimes este concepto de unanimidad es literalmente es una misma emoción mentalmente hablando lo cual no es tanto que sentían sino es que podían ¿qué es el punto? ¿qué es el punto? aquí es el punto de que esta unanimidad y otra vez aquí puedo crear otro sermón en el sentido de que para que la iglesia esté unánime y tenga ese sentido de unidad una vez más no es el producto de homogeneidad no es el producto de estar de acuerdo en una acción de negocios no es el producto simplemente de abrazar la misma cultura o la misma doctrina la manera en que la iglesia es unánime es cuando la iglesia reconoce que nuestra unidad o unanimidad es el producto de una separación que hubo hace dos mil años entre esa unidad perfecta entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo y digo separación porque es un misterio en el sentido de que aun cuando el hijo fue rechazado él nunca perdió su deidad aun cuando el hijo el que no conoció pecado por nosotros hizo pecado todo lo que estoy tratando de decir es de que cuidemos de que esto que está en la pantalla no es simplemente otra vez una generación que deja el bullying y deja el racismo y eventualmente se unifica no, no, no esto que está en la pantalla es la obra y es el producto exclusivo del Espíritu Santo en un contexto donde hay confusión en un contexto donde siguen exaltando ese nacionalismo en un contexto donde hay racismo en un contexto donde viene el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos y se van a echar un round porque el judío continúa con esta mentalidad en la cual el evangelio es solamente para esta raza y Pablo va a llegar y decir ustedes pueden quedarse con su judaísmo pueden quedarse con su versión distorsionada del evangelio yo voy a predicar a las naciones ¿por qué? porque Lucas va a documentar recuerdan el bosquejo geográfico que es Jerusalén es Judea Samaria y en los confines de la tierra y Pablo va a ayudar a llevar eso a cabo porque otra vez porque es lo que crea esa unidad dentro de el pueblo de Dios Rosita algún comentario o pregunta para terminar ya porque estamos en la recta final una sola pregunta del hermano Juan Caballero hablando de resurrección Jesús resucitó pero Lázaro en Juan 11 revivió ¿por qué después volvió a morir Jesús está reinando con el Padre? ok léeme el final de la pregunta ¿por qué? ¿qué? dice ¿por qué después volvió a morir Jesús está reinando con el Padre? la pregunta es que la pregunta es que si que si el haber muerto es lo que le permite reinar con el Padre tuvo que morir para reinar con el Padre es lo que está preguntando no pastor es que hay un signo de interrogación hermana Rosita perdón dice es que está hermano Juan Caballero está tratando de hacer la diferencia entre la resurrección de Jesús y la resurrección de Lázaro ah ok ok perfecto perfecto claro porque Lázaro volvió a morir eso significa que debería emplear la palabra revivió porque también se usa la palabra resurrección y se ve como resurrección de Lázaro exacto exacto entonces a diferencia de Jesús que está reinando con el Padre porque Jesús no volvió a morir Él resucitó y fue ascendido exacto exacto si yo distinguiría la palabra gracias pastor Caballero porque esto ayuda a traer claridad en este concepto y es sumamente importante en la Biblia no solamente Lázaro pero encontramos varios ejemplos de gente que murió y regresó a la vida eso se le llama resucitación resurrección es cuando mueres regresas a la vida pero el regreso a la vida es con un cuerpo glorificado entonces en el caso de Lázaro con el resto de los personajes de la Biblia que fallecieron y regresaron ellos regresaron con el mismo cuerpo con el que nacieron o con el que tenemos todos que es un cuerpo que está condicionado y está afectado por el pecado el cuerpo con el que Cristo resucitó y otra vez las palabras el cuerpo con el cual Cristo experimentó resurrección no resucitación resurrección es un cuerpo que está diseñado para el cielo así como este cuerpo está diseñado para la tierra porque este cuerpo está diseñado para comer para tomar agua para descansar ¿me explico? entonces este cuerpo funciona en el ambiente en que estamos el cuerpo aparentemente con el que experimenta Cristo su resurrección es un cuerpo glorificado que tiene componentes por lo que hemos leído y hemos visto en la palabra de Dios donde él va a comer donde él va a atravesar paredes porque estaban cerradas las puertas y las ventanas y él atraviesa y se aparece tiene ciertos distintivos pero el punto es que es un cuerpo físico entonces cuando hablamos acerca de esa resucitación de Lázaro que eventualmente vuelve a morir Lázaro es obvio y el resto de los personas todos mueren todos morimos ¿verdad? físicamente todos morimos es una experiencia en la cual trae las consecuencias y las limitaciones donde esa muerte y estoy obviamente procesándolo a través de porque recuerden la resurrección de Cristo es un enganche enganche es cuando das un pago un pago inicial para eventualmente llegar a un pago final entonces el enganche es esa resurrección donde él es el primogénito entre muchos y él su resurrección por eso enfatice al principio que todo lo que Cristo hizo no fue solamente una obra expiatoria pero lo hizo no para mostrarnos cómo vivir lo hizo para vivir por nosotros entonces al vivir por nosotros él murió por nosotros y él ha experimentado la resurrección también por nosotros ahora aquí hay un componente sumamente importante que mi hermano caballero me hace pensar y reflexionar y esa es la parte que yo creo que olvidamos esta es la parte que todos sin excepción eventualmente nos desviamos o minimizamos y no estoy diciendo que lo hacemos a propósito pero este es el punto cuando Pablo hace referencia y no solamente Pablo hay otras referencias pero Pablo hace referencia en Filipenses capítulo 3 y empieza a delinear varias cosas con respecto al padecimiento y cómo él quiere unirse a Cristo y su padecimiento él habla acerca de cómo eventualmente él desea o anhela unirse a Cristo en la resurrección de los muertos la certeza que Pablo tiene de que un día él se va a unir a esa no resucitación pero resurrección esta es la certeza no solamente es porque Cristo ha experimentado la resurrección por nosotros y es otra vez ese enganche ese pago inicial pero porque y aquí está el punto porque la resurrección en nuestro espíritu ya sucedió somos seres que experimentamos si tú conoces a Cristo tú estás tú has pasado de muerte a vida en otras palabras tenemos que tener cuidado en no pensar o no procesar la vida como que si nosotros tenemos un espíritu nosotros somos espíritu porque fuimos creados a la imagen de Dios y espiritualmente hablando que es donde entra o se lleva a cabo ese proceso inicial e instantáneo de salvación el hombre cuando pasa de muerte a vida cuando viene a experimentar esa vida eterna el milagro de un nuevo nacimiento implica una no resucitación pero resurrección como lo sé eso porque eso implica que el hombre cuando fallece que en este caso sería el caso de Lázaro el caso de toda persona que ya ha muerto físicamente muerto pero han muerto en Cristo esas personas tú y yo si somos seguidores de Jesús no conoceremos la muerte segunda porque espiritualmente hablando no hemos resucitado tenemos una resurrección no podemos morir espiritualmente ya el que no conoce a Cristo ese va a morir espiritualmente ese no conocerá no conoce la resurrección entonces menciono todo esto porque es aquí donde ahora cuando otra vez mi cuerpo físico en persecución en carencias enfermedades eventualmente en muerte conoce esa muerte física esa muerte física realmente se convierte en ganancia en el reino de Dios pérdida en este reino y es la combinación de las dos cosas simultáneas no podemos escogerlas están interconectadas pérdida y ganancia y es ahí donde Pablo dice en filipenses también capítulo 1 dice para mí el vivir es Cristo y el morir es qué cosa es la ganancia porque la ganancia no es tanto que morir porque no es ganancia morir pero la ganancia es de que yo aún cuando muero físicamente yo he estado estoy en la resurrección ya espiritualmente hablando ya 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 sucedió ya ya conozco la plenitud de vida en ese aspecto entonces eso es extremadamente importante hablarlo ¿por qué otra vez? porque típicamente en lugar de procesarlo a través de nuestra vida espiritual hacemos lo inverso procesamos procesamos lo espiritual a través de lo físico y ahí es donde nos confundimos y donde entran todo ese tipo de desaveniencias donde empezamos a cuestionar la veracidad de Dios o inclusive empezamos a cuestionar la existencia después de esta vida entonces ahí es donde vemos y procesamos la vida decimos ok eso es el todo de lo que hay por lo tanto tengo que trabajar lo más que puedo acumular lo más que puedo consumir lo más que puedo gastar lo más que puedo y darle al gusto al cuerpo lo más que puedo porque eso es todo lo que hay bueno muchos cristianos así piensan y muchos cristianos así vivimos actuamos de esa manera en lugar de vernos como vehículos para la bendición de otros para bendecir a otros para extender el reino de Dios a otros y que en medio de mis pérdidas en medio de mis carencias en medio de otra vez de lo irreversible encuentro y reenfatizo aquello que no puede ser cambiado o tocado nadie puede tocar mi espíritu porque ahora mi espíritu ha sido sellado ha sido saturado ha sido llenado del espíritu de Cristo y es la obra de Cristo manifestándose en nosotros entonces esa pregunta fue excelente déjame acabar con esto rápidamente en este versículo 14 termina diciendo acerca de unánimes entregados entregados de continuo y esta entrega obviamente está hablando acerca de una conexión intensa una conexión no accidental una conexión otra vez que caracteriza la iglesia en tiempos de unanimidad y dice que está entregados de continuo a la oración junto con las mujeres estas mujeres potencialmente es las que hace referencia las epístolas también no nada más evangelios de que viajaban con Jesús proveían para el cuidado y el sustento de los apóstoles y de Cristo y aquí están las referencias bíblicas con respecto a ello el papel de la mujer en el ministerio obviamente siempre ha sido crucial y seguirá siendo crucial dice aquí y con María la madre de Jesús y con sus hermanos la Biblia narra y enlistan algunos de los medios hermanos de Jesús a Judas a Santiago a Simón referencias bíblicas con respecto a ello lo tienen ahí en la pantalla versículo 15 por ese tiempo lo que significa por ese tiempo es una transición gramatical que está haciendo está diciendo en estos días y en estos días tiene que ver precisamente con la cuestión de que un grupo como de 120 personas estaban reunidos precisamente ahí el aposento alto y esta cuestión de habla y dice que aquí es donde Pedro se va a poner de pie sabemos históricamente que Pedro ha sido y sigue siendo el líder o uno de los voceros el vocero principal de los apóstoles él va a predicar después de la llegada del Espíritu Santo lo vamos a hacer en el capítulo 2 va a predicar el primer sermón capítulo 2 y el segundo sermón en el capítulo número 3 que es el punto el punto es el liderazgo de Pedro por lo tanto él es el que se va a poner de pie y son 120 personas como dije en su momento y de esos 120 personas se cree que son 11 apóstoles Judas ya no está entre ellos las mujeres que acompañaban a Cristo y los discípulos en este caso del ministerio de predicación y de sanidad de Jesús y es aquí donde Pedro se pone de pie y dice hermanos tenían que cumplirse ¿qué cosa? la escritura esta cuestión de la escritura típicamente lo que se refiere son las referencias bíblicas en el nuevo testamento con respecto al antiguo testamento la única excepción es esta referencia de segunda de Pedro 3 15 16 pero el resto en el nuevo testamento cuando dicen acerca de las escrituras están hablando del antiguo testamento que es el punto aquí el punto es de la importancia de la supremacía y de lo inseparable que es el consejo completo de Dios el antiguo testamento escuchen lo que voy a decir el antiguo testamento tiene la misma relevancia que tuvo en aquellos tiempos con la excepción de que hay leyes en este caso leyes que es la palabra religiosas que han sido unilificadas porque han sido cumplidas en Cristo pero en cuestión de leyes morales siguen siendo efectivas o sea en el sentido de que no podemos matar al prójimo de que tenemos que amar a Dios y tenerlo como lo más importante la supremacía de ese amor a Dios en fin todos esos mandamientos que tienen que ver con moralidad siguen siendo efectivos en nuestros días entonces el punto aquí es de que está hablando acerca de esa escritura tenía que cumplirse la escritura verdad esta cuestión de escritura otra vez está hablando de esa necesidad de que tiene que cumplirse la necesidad versículo 20 en la vida de Cristo y la iglesia primitiva en este caso se ve como la extensión del antiguo testamento que es el punto cuando habla acerca de cumplirse está hablando acerca de que tenía que cumplirse la escritura la razón que tiene que cumplirse es porque este la escritura es el plan eterno redentor de Dios no hay plan B en todo lo que estamos hablando verdad tiene que cumplirse toda ella y esto es lo que hablaba hace rato con respecto a una interpretación tipológica donde hay una conexión entre la manera en el paralelismo entre los eventos del antiguo testamento y la persona de Cristo entonces menciono esto porque esta es una tarea que solamente los apóstoles pueden hacer yo no creo que nos podemos hacerlo y tenemos que tener cuidado con eso de conectar a Cristo con eventos del antiguo testamento cuidado con eso y dice aquí la escritura que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas en cuestión de Judas por ejemplo y esta es mi interpretación no tienen que estar conmigo yo creo que Judas no va a conocer el arrepentimiento en la traición de todo ello porque Cristo no hizo lo que hizo con Pedro cuando Cristo anuncia la negación de Pedro la traición de Pedro Cristo dice pero he orado por ti entonces tengo la impresión que esa oración de intercesión la cual Cristo no hace por Judas aparentemente es lo que hace que se convierta en el hijo de perdición inclusive el reciclo 17 habla porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio entonces que es el punto de que aún cuando fue parte de el ser parte de y ese es un principio que podemos hablar del Israel nacionalista hablar de la iglesia hoy en día que hemos hecho cosas hemos creado versiones corruptas o versiones caricaturas del evangelio cuando hemos actuado en contra del evangelio cuando hemos usado la espada para evangelizar históricamente hablando que es el punto de que aún en esa elección aún en esa expresión de conocer a Cristo si él siempre 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 nos hace responsables y aquí está el principio ven lo que decir aquí está el principio que enfatizó anteriormente si el amor incondicional de Dios existe que creo que existe ese amor incondicional y es incondicional ven lo que decir el amor incondicional de Dios existe porque el Dios de la Biblia se condicionó a sí mismo leímos en Corintios 8 y 9 que él siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos ¿qué cosa? enriquecidos entonces el que no tenía condiciones se condicionó a sí mismo ¿verdad? nació a través de una virgen se condicionó se puso en el vientre de una mujer literalmente creció en sabiduría en estatura y en gracia que es el punto de que el amor incondicional de Dios está condicionado a través de la condición que Cristo se puso a sí mismo por favor escúchenme esa condición el amor incondicional de Dios tiene que manifestarse en una relación condicional con Dios yo voy a argumentar que el problema de Judas el problema de la nación de Israel y el problema tuyo y mío hoy en día es que conveniencieramente hemos traducido amor incondicional de Dios como libertinaje amor incondicional de Dios como VIP amor incondicional de Dios como soy mejor que otros amor incondicional de Dios que como aunque como voy al cielo y tengo la seguridad del cielo de la salvación puedo hacer lo que yo quiera como quiera no me puedes juzgar escuchen ese lenguaje de libertinaje escuchen ese lenguaje donde vemos amor incondicional de Dios como cuáles son mis derechos para ejercer cuando en realidad exactamente lo opuesto todo lo que estoy diciendo es lo siguiente el amor incondicional de Dios que creo que existe porque Cristo fue condicionado y se condicionó a sí mismo es para mostrarnos lo que condiciona al hombre la condición del hombre es la palabra de Dios esta es la única manera en que el hombre puede ser parte de una relación o del reino de Dios esa es la única manera y menciono todo esto por lo siguiente porque aparentemente esta es mi convicción la manera en que el cristiano es preservado la perseverancia de los santos es esta es mi convicción es a través de la santificación entonces cuando el cristiano ve la santificación como opcional como libertinaje la santificación y cree su propia versión del cristianismo y empieza a actuar o a pensar o a sentir cosas que no tienen nada que ver porque esta palabra santificación o santo no significa sin pecado ustedes lo saben esta palabra significa apartado para porque antes estaba apartado de ahora estoy apartado para Cristo apartado de Cristo entonces menciono todo esto por lo siguiente porque cuando esto es negociado es cuando nos metemos en problemas cuando esto es negociado y si la persona no está creciendo en santificación potencialmente el problema es la falta de justificación la persona no ha sido salva potencialmente y ha creado una versión de todo ello ok terminamos con esto este hablando de Judas verdad es el que estamos hablando si este pues con el precio de su terrible infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio la cabeza y todas sus entrañas se derramaron dice el versículo 19 esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua y saben que la lengua típicamente Dios es el arameo dice aceldama es decir campo de sangre pues versículo 20 en el libro de los salmos está escrito otra vez usando la totalidad del consejo de Dios antiguo que sea hecha de cierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo esta cuestión del cargo del que está hablando obviamente en el contexto del idioma de ellos o el griego el lenguaje del nuevo testamento de que alguien tome el cargo de apóstol en este caso habla acerca de un anciano es un término judío de un líder es lo que está diciendo a la misma vez este judío o este anciano y supervisor después de los apóstoles ese término es puesto en los pastores porque otra vez con la cuestión de los apóstoles entendemos que los apóstoles después de ellos ya no hay más apóstoles entonces ahora se atribuye al pastor en el sentido de liderazgo no en el sentido de inspiración verdad porque no hay nadie inspirado todos somos iluminados pero no inspirados entonces en cuestión de liderazgo es el apóstol encomendando en este caso a Timoteo en este caso a Tito en este caso a liderazgo de la iglesia y aquí es donde encontramos las cualidades apostólicas vemos los distintivos que están ahí cuáles son ellos vean lo que dice por lo tanto aquí están las cualidades es necesario que los de los hombres que nos han acompañado entonces aparentemente testigo ocular verdad dije hace un momento Pablo va a argumentar que aun cuando él no caminó con Cristo a él se le apareció quien él es testigo ocular del resucitado aquel que vino y se le presentó en el camino a Damasco todo el tiempo que Jesús vivió entre nosotros es una cualidad por eso no creemos que hoy hay apóstoles creemos que es el don del apostolado que no estoy muy seguro cómo definirlo pero no apóstoles como en este tiempo comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo uno sea constituido testigo dice con nosotros de su resurrección el versículo 23 termina diciendo presentaron a dos a José llamado Barzabás al que también llamaban justo y a Matías después de orar dijeron tú Señor que conoces el corazón de todos muéstranos a cuál de estos dos has escogido y lo has escogido con el propósito de ocupar este ministerio de apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía echaron suertes y la suerte dice cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles es interesante que no hay mucha información acerca de este apóstol llamado Matías y otra vez pensamos en esos álbumes fotográficos el álbum donde esos historiadores o escritores escogieron ciertas narrativas ciertas historias con propósitos específicos y nuestra función es conocer o es indagar el propósito de la razón por la cual fueron escogidos de la razón